Música Propicio días a todos y a todas, bienvenido a este nuevo vídeo, en este caso sobre la película La Banda de la Mano, Rebobinando del año 1986, producida por Michael Mann y dirigida por Paul Michael Grasse el que ya sabéis, el director de Perseguido, el famoso Starkey de Starkey Hatch, original y bueno, esto fue su debut en la gran pantalla, por decirlo de alguna manera esta no la vi en el cine, pero sí la vi en el videoclub es una película que le tengo cierto cariño, cierta nostalgia es una película que me entretuvo bastante, me divirtió me pareció en ese momento original, en su estructura, un poco ingenua eso sí hay que decirlo, no esperáis una dureza especialmente dura tiene momentos ciertamente duros, sí, un par de puntos que dices tú, buf, es todo tela, ¿no? pero no es el tono de la película, el tono de la película es más un drama, con cierta dosis de humor y poco más, dar un mensaje del tema este de los adolescentes que son acogidos por las bandas, un poco intentar acogerlos en algún tipo de programa que impida que se acaben siendo unos delincuentes ya de cárcel directamente, en vez de reformatorio y que salvarlo de alguna manera estos vienen un poco en el tono de esos monitores con alumnos problemáticos que, bueno, intentan que la cosa funcione y, bueno, esto sería igual pero con, digamos, delincuentes juveniles básicamente y ya digo que no es que destaque especialmente en general porque ya se ha hecho mucho de esta temática pero yo creo que, bueno tengo el letero de cierto cariño por los tiempos que fueron y en el momento ese me sorprendió y me hizo cierta gracia ¿para qué vamos a decir que no? en cuanto a la producción pues tenemos que esto fue inicialmente una serie de televisión en principio se hizo un piloto no se estrenó se canceló que no el proyecto no salió adelante ¿qué pasa? que esto llegó a oídos de Michael Mann y inmediatamente conoció la historia que ya sabéis que el productor también como de Corrupción en Miami en aquella época pues le encantó la historia y inmediatamente se puso de productor contrató al director por Michael Glasser y, bueno y hecho para adelante la historia y además aceptó el proyecto sin leer guiones ni nada le encantó la historia veremos esa estética Corrupción en Miami porque, bueno, también en cierta manera está allí ambientado de alguna manera y, bueno, los colores lo típico que vamos a ver un poco en determinados barrios y demás ¿no? y la verdad que está bastante interesante a mí bueno, a mí personalmente yo la he querido traer aquí porque no es una película que se hable mucho ni que prácticamente se mencione pues hay gente que la conoce lógicamente pero se conoce muy poco y me apetecía traerla aquí y, bueno, vamos a pasar un poco también qué actores hay por aquí qué personajes hay en el siguiente tramo vamos, al agua oye, tío a mí tú no me tocas suelta ¡cabrón! ¡fuera! que te cargas mi traje serán hijoputas pero bueno ¿qué es esto? algo me ha mordido el pie bueno, en cuanto a actores y personajes tenemos a este señor de aquí ¿y este quién es? pues, ni más ni menos que es Stephen Lang que a lo mejor parece irreconocible debido a lo que estamos habituados a verlo actualmente en Avatar Conan el Bárbaro ese villano, ¿no? de alguna manera que en esas películas pues, bueno tienen una carrera bastante larga o sea que pero en esta época pues estaba más jovencito y parecía como de otra manera además con ese pelo largo y tal que con esas greñas y tal pues bueno parecía más irreconocible pues aquí estaba haciendo de instructor o de monitor de la película luego tenemos a Michael Carmine que hace del personaje de Rubén este personaje bueno, este actor murió a los 30 años en el 89 con lo cual no hemos podido ver mucho demasiado de este actor pero bueno ahí estaba y podemos bueno como legado que vamos a hacer tiene esta película digamos que de las que creo que de las que más conozco yo será porque bueno es la película que le tengo y yo es cierto que la he revisitado varias veces y lógicamente pues le tengo más donde mal digan mal le reconozco en la película ¿no? bueno hace el típico muchacho adolescente de bandas de una banda de allí de Estados Unidos luego tenemos a una jovencísima Lauren Holly Lauren Holly que bueno la conocemos actualmente pues bueno por ejemplo en Dos tontos muy tontos en Dragón la historia de la vida de Bruce Lee en fin que ya conocemos a Lauren Holly actualmente en aquella época pues bastante más jovencita tenía veintitantos años o sea que no era tampoco una niña pasa que en la película por lo menos en el doblaje te dicen 16 años a ver no no hombre es pequeñita y tal pero no 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 precisamente tiene esa edad pero bueno era lo típico que pasaba en esa época a digamos 20 añeros incluso 30 añeros interpretando a adolescentes no en fin era lo que había también un poco no hombre tampoco te podías contratar para según qué temas pues adolescente no por ley supongo que no no estaba permitido y además allí en Estados Unidos que la mayoría de 21 años pues era complicado siempre buscar actores un poco más acordes no era difícil supongo pues meterlo en este tipo de bueno películas adultas por decirlo de alguna manera que tampoco es que no es una película tampoco que escandalice demasiado pero bueno luego tenemos el loco el John Cameron Mitchell interpreta a JL y bien pues hace este aislado y tal lo típico que luego bueno luego se va a acabar uniendo al grupo lógicamente el previo parece más como a su bola y tal pero lógicamente no luego tenemos sacarlos este personaje que está interpretado por Danny Quinn Danny Quinn es el hijo de Anthony Quinn y que además estuvo casada con Lairon Holly la otra protagonista de la película o coprotagonista de la película es decir que fueron digamos pareja real de alguna manera y bueno incluso tuvo un desagradable episodio porque por lo visto en 1997 en el juicio de divorcio de Anthony Quinn o sea su padre pues él declaró que bueno Anthony Quinn había agredido a Lairon Holly y entonces pues bueno se ve que hubo un episodio bastante desagradable y en aquella época en fin para que vamos a comentar más luego tenemos al personaje bueno de color negro el león se llama no sé el actor y que interpreta a Moss bien pues este que pensaba yo inicialmente se parece mucho al desafío total al taxista y tal pero no no era el mismo por lo menos he ido a mirar incluso y no no es ahora sí ha aparecido en bastantes películas incluso que ha sido en máximo riesgo con siempre está de talón y además creo que en Leviatán también si no mal recuerdo en fin que ha tenido alguna que otra película medio aunque no sea de protagonista pero sí hasta por ahí luego tenemos bueno al más como más grandote tal Dorsey al Shannon y bueno que hace un poco de más inocentón y tal pero bueno y luego qué más tenemos bueno tenemos a la Unens Fisbur también aquí aparece como secuaz del mafioso y por supuesto al malo malísimo al villano de la película total que sería pues el mafioso interpretado por James Remar y recordamos el actor que también hizo The Warriors aquella película mítica ¿no? lo usamos de la noche no sé si se tradujo a final en España así en fin The Warriors ya conocéis de sobra los que sabéis de este actor lo conocéis de sobra y bueno estos son un poco los personajes ya digo el mafioso y los chavales y el monitor es decir no tiene mucho más recorrido ¿no? esa interacción que hay ese choque de caracteres todo eso se basa un poco en esto ¿no? las típicas películas de monitor con jóvenes problemáticos son todas más o menos cogidas por el mismo o sea que no es que nos vaya a sorprender granmente pero me pareció en ese momento original oye y ¿qué quieres que te diga? pues la sigo disfrutando y ahora vamos a pasar un poco a la película en sí 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 que puede ahora sube al dormitorio y quítate la ropa yo tengo un par de cosas que hacer y luego subiré he dicho que subas y te quites la puta ropa bueno en cuanto a la película pues bueno ya vemos que tengo aquí la edición esta y que bueno se presenta así con ese símbolo de la mano la huella de la mano y bueno esta es una edición ya digo de Sony y esta película pues bueno sigue lo que he dicho esa estética de jóvenes problemáticos con monitor pero bueno que lo que cogen a estos digamos delincuentes juveniles los meten en un proyecto de reeducación lo meten en mitad de la selva en este caso los Everglades de estos de Florida en pantanosos de estos y que bueno allí tienen que sobrevivir donde el monitor encargado de ellos pues tiene que encargarse de bueno de que tengan consigan valerse por sí mismos porque evidentemente cuando somos muy jóvenes creemos nos creemos el rey del mundo que sabemos más que nadie que sabemos más que nuestros padres que sabemos más que nadie en definitiva pero luego nos sueltan en una supervivencia real y no duramos una mierda directamente ¿no? a cualquier chaval evidentemente le puede pasar no sé que sea un chaval bastante hombre maduro evidentemente pero en general así la gente que ya que bueno que que se deja llevar por el que dirán dice bueno yo tengo que dar aspectos de chulo tengo que dar aspectos de porque si no se ríen de mí ese tipo de cosas que la sociedad va desembarcando ¿no? en digamos las personas pero en definitiva ya digo estos proyectos de reeducación una vez conseguido un determinado objetivo en la supervivencia pues viene otra como otra segunda fase donde lo meten ya en una casa para reformarla pintarla y tal estamos bien en ese momento en que se nos ve el conflicto racial y no me refiero entre blanco y negro sino entre diferentes etnias negras incluso que bueno dominicanos me parece que en esta ocasión no se llevan bien con no sé los negros americanos en fin que ahí se ve perfectamente que hay un conflicto digamos étnico pero ya digo no a nivel blanco-negro no sino entre diferentes del mismo vamos gente de color vaya y además que eso se da y además ha dado también muchas revueltas en Estados Unidos ya recordé una de las películas que vi no sé si las comenté de aquí de una directora de una mujer creo que la mencioné en algún momento pero bueno sí en un un vídeo de compras la de Kings ¿no? con Hal Berry bueno pues ya digo se ve muy bien eso en que se odian unos a otros y bueno y lo que es proyecto un poco utópico por parte del monitor es que cambiar un poco hacerse un poco con el barrio limpiar un poco que haya no haya venta de drogas que en fin que se limpie un poco el barrio y que sea un poco más sano y alejar a los jóvenes digamos y dar ejemplo para que la cosa haya un se consiga cosas buenas digamos para la comunidad ¿no? ya digo hombre es un poco ingenuo y tal y cual ya sé que esto es una utopía realmente porque es muy complicado realmente los traficantes de drogas no se van a dejar avasallar si van a digamos eliminar cualquier tipo de obstáculo porque hay mucho dinero que se mueve y el dinero manda y la verdad es que es una problemática complicada pero de alguna manera trata un poco de dar ese mensaje de optimismo que bueno que tampoco está de más tampoco que haya películas también que se den este mensaje no solo películas dramáticas y pesimistas sino que haya también un poco de optimismo en algún momento ¿no? y bueno y todo se desarrolla como lo esperamos conflictos peleas el traficante de turno cabreado etcétera 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 con determinadas consecuencias y al final pues lógicamente pues que sepa que va a pasar porque se van a unir la banda de la mano y bueno y es lo que va a pasar básicamente y no tiene más historia ya digo es una película que le tengo yo cierto cariño y la verdad es que me apetecía traerla y difundirla en caso de que no la conozcáis porque ya digo que se habla poco de esta película y aunque ya digo que tampoco es que destaque excepcionalmente en nada pero a mí me parece una buena película y oye que por qué no reivindicada y si Sony se anima a editarla en Blu-ray yo seré uno de los primeros en querer adquirir esa película así que bueno esto es todo y hasta la próxima chao chao aquí no hay nada que ver dispersense vamos aquí no hay nada que ver por favor no hay nada que ver o